Ya están los políticos, recibámoslos con rojos de aplausos, que se escuchen esos aplausos La danza de los políticos, y ahí viene nuestro favorito presidente, Salinas de Gultari Ahí viene la señora, un maricrito Dicen que esas salidas que se tienen que ir, ¿eh? También en trompas, también en trompas ¿Dónde está mi mero pelo, el Manuel López Obrador, hombre? ¡Ese AMLO es mi número uno! ¡Saludos con el barato Obama! ¡Dale Anduendaca! Es bueno que no nos quedó con nuestros clientes, porque tenemos muchas preguntas, ¿eh? Especialmente para ese trompo, ¿dónde anda, dónde anda? ¡Dónde anda! ¡Dónde está el barato Obama! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La verdad. No. No, no, no. ¡Gracias!